Ella es Genesis Jiménez, tiene 8 años y es de la ciudad de Nanagua. Empezó a bailar hace un año y de grande sueña con ser una bailarina profesional. También le gusta jugar al fútbol y anhela ser peluquera. Es fanática de Patricia Terán y de los Simpsons. A continuación nos presenta Eftacopio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!